Otro tipo de función de densidad. Esta es una recta. Vale, MX, si X pertenece al intervalo 1,5, no, no te puedo poner 1,5, pues entonces te vas a hacer un lápiz o un lío. Ahora, 0,10 y 0, si X pertenece, no pertenece a 0,10. ¿Cómo sé si es una función de densidad o no? Tiene que sumar 1 el área, pero aquí el área no es igual que anteriormente que era un rectángulo. Ahora, el área es, si la dibujas, haces una pequeña tabla de la recta, en 0 valdría M por 0, 0, en 1 valdría 1 por M, M, y llegaría a valer en 10, 10M. Entonces sería algo así. El 10 pasa por el 0, 0 y por el 10, 10M. Sería esto, ¿vale? La función. Y ahora, para que sea una función de densidad, el área, esta, tiene que ser 1. ¿Cómo calculo este área? Pues el área es la base, que es 10. 10M por la altura, que es 10M, partido 2, tiene que ser 1. Despejo, me queda 10 por 10M, igual a 2. 100M igual a 2, y me da que M es 2 partido 100, que es 0,02. Así que, para que sea una función de densidad, M tiene que valer 0,02. Sabiendo eso, ¿qué te pueden pedir? Pues te pueden pedir... La probabilidad de que la función valga, por ejemplo, 3. De un número es 0, de un número es 0, porque te queda una línea de base 0. La base por la altura es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que valga entre 0 y 3? Entre 0 y 3 sería este triangulito. Esta es muy fácil, porque es la base, que es 3 menos 0. 3 por la altura, que sería este punto para 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale para 3? 3M, ¿no? Perdón. No, no, para 3 vale 0,02 por 3. 0,02 por 3 es 0,06 partido 2. ¿Vale? 0,09. Esta es la probabilidad de que valga entre 0 y 3. Y de que valga entre 7 y 10, esta es más divertida. Porque entre 7 y 10 es... ...toda este área. Para calcularla necesito... ...este rectángulo. ...y este triángulo. Tiene que haber otra forma más fácil. Amigo. Amigo. Ya está. Amigo, amigo. Aquí lo que hacen es calcular el área de esto como si fuera un trapecio, ¿vale? Esto es un trapecio tumbado. La base mayor vale 10M, que sería 10 por 0,02. ...que es 0,02. ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es la maldad? No. La base menor mide 7 por 0,02, que es 0,14. Y la altura es de 7 a 10 van 3. Es fácil, tío. Es fácil, tío. Base mayor, 0,2. Por base menor, 0,14. Más base menor. Por la altura, que es 3 partido 2. Entonces, ya sabemos que hay que calcular el área de un trapecio. Y punto, pelota. Y mi calculadora. ¿Dónde está mi calculadora? Thank you very much. 0,34 por 3 partido 2. 0,51. ¿Vale? ¿Vale?